Sí, sí, los dos. Ok, vamos a enviarle pues algo bonito que nos solicitan por ahí, allá por el estado de Oaxaca, que anda pegando fuertemente, dicen por ahí, a petición pues aquí de su servidor para todos ustedes. Vámonos pues, con esto que hice, así pa' gozar. ¡Vámonos! ¡Échale, échale! Con los amigos de Chaput, de Pes y de Llegui. Con un poquito me borraché, con un poquito yo la regué. Con un poquito me borraché, con un poquito yo la regué. Esos tomaron mis abuelitos, ellos vivieron un centenar. Esos tomaron mis abuelitos, ellos vivieron un centenar. ¡Je, je, je, je! ¡Uy! ¡Uy! ¡Al sabor! ¡Vámonos amigos de Miramar! ¡Échale, échale! ¡Échale! Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar. Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar. ¡Sabiduría, John Arquiri, de los magueyes y su aguamiel! ¡Sabiduría, John Arquiri, de los magueyes y su aguamiel! ¡Ahí para Don Julián! ¡Encima el clan de Lázaro Cárdenas! ¡Je, je, je! ¡Le parto a la familia García! ¡Échale, wey! ¡Tómate una, tómate dos! ¡Venga bonita entre los dos! ¡Tómate una, tómate dos! ¡Venga bonita entre los dos! ¡Si me emborracho, me ha de cuidar! ¡Si te emborrachas, te llevaré! ¡Si me emborracho, me ha de cuidar! ¡Si te emborrachas, te llevaré! ¡Saludamos a nuestro gran amigo, Florencio Jiménez! ¡Ay, en Londra, muy héroe! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! De colambra se carga mi pulque De carrito se carga también De colambra se carga mi pulque De carrito se carga también De la patita he de tomar De jicarita he de beber De la patita, he de tomar, de jicarita, he de beber ¡Epa! Ahí van los amigos de San Juan de Ponazla ¡Échale, échale! Ahí van mis amigos Javier Cortés ¡Échale, mío! Ahí van los amigos Javier Cortés ¡Claro que sí!